Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Antes de nada, desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y nada, que se cumplan todos nuestros deseos y vuestros deseos, que es lo importante, y nuestros proyectos. Y mucha salud para todos y para nuestras familias y vuestras familias. O sea, que espero que todo esté bien. Bien, ahí dan las gracias por la gente que se está suscribiendo, que le da al botón de la campanita para que YouTube notifique. Y muchas gracias a toda la gente que está compartiendo los vídeos por WhatsApp, que esto ayuda a crecer al canal y ayuda a la gente también que se está iniciando en el cultivo del aguacate. Bueno, vamos con el vídeo. En este vídeo, otra pregunta que se suele hacer la gente, que si se pueden mezclar los fertilizantes orgánicos y minerales. Vamos un poco. Los minerales solemos llamarlos químicos, que tampoco son tan químicos. Hay algunos que sí, pues le añaden moléculas, tal. Hombre, se llaman químicos por eso, porque se añaden moléculas, se cambian un poco. Pero también tampoco, pues son productos de... Muchas veces, pues son productos que se encuentran en la naturaleza también, ¿no? El nitrógeno, tal. Lo que pasa es que es eso, que se añaden algunas moléculas, se le cambian algunas cosillas y por eso se llaman químicos o minerales. Los orgánicos. Todos sabemos lo que son... Bueno, si no lo sabemos, pues vamos a decirlo. Los orgánicos son los abonos o fertilizantes que son naturales, por así decirlo. Lo que suelen ser, pues, heces o estiércol de ganado, ovino, bovino, de vaca, caballo, de oveja, de cabra, todas estas cosas. El compost, el humus de lombriz, el bocachi, todo esto son abonos orgánicos. Después tenemos, muy bueno, por ejemplo, ahora no me viene el nombre. Por ejemplo, hay un fertilizante que es muy completo, que yo siempre he querido hacerlo. Yo lo hice una vez, pero no lo hice el completo, sino el básico, que es el super magro. A la gente que está en agricultura ecológica, por ejemplo, y los amigos de Sudamérica, que... Es que yo no lo hago porque me es difícil conseguir los productos. Tendría que ir a buscar el estiércol, tendría que ir... Ya lo hice una vez, pero no lo hice con todos los elementos, que después hay que ponerle un poco de sulfato de esto, un poco de tal, para que sea completo, ¿no? Para que eso tenga un proceso de fermentación. Pero bueno, eso es un tema de otro vídeo. Pero bueno, que hay un abono rico que se llama super magro, quien lo quiera investigar, lo aconsejo bastante. Quien lo pueda hacer, quien lo pueda hacer, o sea, todos queremos consumir productos más ecológicos, más limpios y más... O sea, y hacer una agricultura más limpia. Lo que pasa es que, claro, nosotros también tenemos que mirar una rentabilidad. Y todo es tiempo, todo es dinero, entonces tenemos que jugar con esas cosas. Pero quien lo pueda hacer, perfecto. A ver, ¿se pueden mezclar fertilizantes químicos y minerales? Pues hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no. Vamos primero con dos estudios que vi, que no los voy a poner aquí, pero los vi. Lo podéis hasta buscar en internet, que salen ahí en Google, salen. Uno creo que es en España, porque ponía de Salamanca. Y después voy a dar mi opinión de lo que yo pienso y lo que yo pienso y lo que he comprobado en mi finca y lo que se hace en otras fincas y en lo que se hace en todos los plátanos de Canarias. Ya sé que este canal es de aguacate, pero es que al final hay algunas cosas que varían, pero hay otros puntos que son iguales o muy parecidos para todos los cultivos. Al final todo es agricultura. Primero el punto. Hay un estudio que dice de Salamanca, creo que es en cultivo de tomate, de tomate, tomatera, que no aconseja la mezcla de productos minerales, o sea, de abono químico con abono natural. No lo aconseja porque según un estudio que ellos hicieron, que ellos realizaron, dice que les dio peor resultado el mezclar los productos que el utilizar, por ejemplo, los productos de abono mineral o el abono químico. Les dio mejor resultado que la mezcla de los dos productos. Eso por un lado, un estudio que hay en Salamanca, creo que Salamanca, o sea, creo que es aquí en España. Después hay otro estudio en Colombia y tampoco miré mucho porque vamos a ver, yo ahora voy a dar mi opinión y lo que yo he probado. Después hay otro estudio en Colombia, creo que era de caña de azúcar, que sí le dio buen resultado la mezcla de los dos abonos. Se han realizado y en diferentes años y que sí le dio buen resultado. La mezcla de mezclar, por ejemplo, abonos minerales con abonos. Ahora aquí estamos viendo algunas imágenes, todo esto. Mira, estamos viendo que el humus de lombriz, que es muy recomendable, yo lo recomiendo. Y todos los estiércoles y todo, compostados, eso sí. Pues sí les dio buen resultado. Bueno, vamos con mi, o sea, estamos aquí, tenemos un 50-50. Un estudio dice que no y otro estudio dice que sí. Ahora voy a dar yo mi opinión. Yo sí recomiendo la utilización de los dos productos, tanto orgánico como químico o mineral, por así decirlo. A ver, vamos a dar algunos datos aquí para que no nos confundamos. Vamos a ver, si tu cultivo es ecológico o orgánico, ya sabes que tú no puedes utilizar los productos químicos. O sea, el abono químico. Por lo menos aquí en España o en Europa, o sea, eso ya tiene un control que tú solo puedes utilizar productos. O sea, aunque los compres, ya vienen, cada vez están viniendo más, que eso está bien. Lo que pasa es que también son más caros, más costosos, pero cada vez también están viniendo más productos de forma comercial que son, que sirven para agricultura ecológica, se llama aquí. Sé que en otros países se dice agricultura orgánica. O sea, que no utiliza ningún tipo de veneno y no utiliza ningún tipo de abono químico. Solo utiliza eso, compost, estiércol, té de compost, té de humo de lombriz, todo natural. Nada de productos químicos. Pero vamos con mi punto de vista, porque aquí tenemos dos estudios. Yo sí recomiendo la mezcla de los dos productos. Lo que no recomiendo hacer, al igual, es mezclar los dos productos en un mismo... en un mismo tambo, por así decirlo. O sea, aplicarlos los dos a la vez, al igual, eso no lo recomiendo tanto. Pero, por ejemplo, de toda la vida, de toda la vida, aquí en la platanera canaria, que el plátano, a los que me veis de Sudamérica, al igual no, pero en Canarias lo más famoso, el cultivo más famoso es el plátano. Ahora se está metiendo el aguacate. Pero, por ejemplo, somos así, por decirlo, famosos, por así decirlo. O sea, nombrados por el plátano de Canarias. Es muy nombrado en el resto de España. Y siempre, todo, que yo estoy rodeado de plátano, o sea, rodeado... Sí, es una isla que tiene bastante plátano, donde yo vivo y donde están los aguacates. Siempre, conozco gente que tiene plataneras, por eso lo digo, siempre se escucha decir, si puedes ponerle estiércol. Y esas fincas no son ecológicas, pero todo el mundo que puede, al menos una vez al año, le pone estiércol a sus fincas de plátano. ¿Por qué? Porque se sabe ya qué tiene el estiércol. El estiércol tiene... Y ahora vamos a aclarar algunas dudas. El estiércol tiene, te trae... Si es fresco. Eso hay que tener cuidado. Estamos hablando de cultivo de plátano, de lo que funciona en el plátano. Ahora vamos a hablar... Ahora vamos al aguacate. Pero para que veáis que al final es agricultura. ¿Qué tiene? Este viene con orinte, viene con excremento de... De la vaca o de la oveja. Se suele utilizar mucho en plátano, se suele utilizar mucho el de vaca. También se utiliza estiércol de cabra y de oveja. Yo recomiendo para el aguacate esos tres. También sirve de caballo, también sirve de tal. Pero los de cabra y de oveja son los más que recomiendo para el aguacate. Siempre digo, compostar los estiércoles. Compostar los estiércol también hay de gallina. La gallina es un poco más peligrosa, por así decirlo. Porque viene mucho en patógeno, pero es muy rico en nitrógeno. Pero si lo compostamos, también serviría... Claro, hay que echar mucha menos dosis. Por eso yo los más que recomiendo en aguacate son el de cabra y el de oveja. Y tiene que estar un poco compostado, no muy fresco. También el de conejo es bueno, el de conejo es más fuerte. Tiene que estar más compostado. ¿Qué se refiere a compostado? Apilarlo en una pila. Le van echando agua y le vas dando vueltas. Y ese estiércol se va compostando. Los microorganismos van comiendo de ese estiércol. Y al final queda menos cantidad, pero queda como más suave. Queda más... O sea, no tan fuerte. El nitrógeno de los orines de esos animales ya se evaporó, ya se compostó. Y ya es un estiércol más suave. Que la planta más mineralizado. La planta lo va a absorber mejor y no viene tan fuerte el nitrógeno de esos orines. Que eso puede quemar la planta. Hay que tener mucho cuidado con eso. Que puede quemar la planta, quemar las raíces. Entonces hay que tener cuidado. Yo sí, yo sí... Sí... Soy de la opinión que puedes utilizar, como no, los dos abonos. Claro que sí. Lo que al igual no debes de mezclar. Por ejemplo, hacer un té de... Té de... Té de ese estiércol. Y mezclarlo con... Con una abonada que vayas a ser química. Yo recomiendo más. O sea, si vas a aplicar una cosa, aplica eso. Aplica el producto natural. No lo mezcles con el producto químico. Con el abono químico. Yo eso sí doy esa recomendación. Que, por ejemplo, si vamos a hacer una abonada natural. Hagamos la abonada natural nada más. O sea, de un té de estiércol o tal. Si vamos a hacer un abono químico. Pues solo químico. Eso sí. Y claro, dejando el intervalo de una semana, de dos, de tres, en cada abonada. Por ejemplo, hacer una enmienda que es una enmienda. O coger estiércol. Ese estiércol compostado y espolvorearlo por debajo de la planta. Eso es buenísimo. Si está compostado. El compost. Que es esa hoja, esa tierra. Todo eso. Toda esa... ¿Cómo va a ser perjudicial? Aplicarle todo eso. Que eso es materia orgánica con lo que le gusta al aguacate. La materia orgánica. Que la materia orgánica de sus propias hojas de aguacate se van descomponiendo. Y vemos todas esas raíces. Que escarbamos un poquito las hojas. Y vemos todas esas raicillas comiendo de esa materia orgánica también. De esas hojas en descomposición. Imagínese si le botamos un par de puñados de estiércol de oveja. Eso es buenísimo. O de cabra. Debajo de las plantas de nuestros aguacates. Y después regamos. Eso sí. Tener cuidado con los estiércoles frescos. Que son peligrosos. Porque vienen muy cargados en orines. Y puede quemar la planta. O sea, el estiércol siempre mejor compostado. Compostado. Un proceso de maduración. Pero sí. Por ejemplo, después el humus de lombriz. Muy beneficioso. Todo eso. Podemos hacer tejo. Podemos... Hay un canal que siempre... Un canal de... Que es dominicano. Yo me he visto sus vídeos de aguacate. El hombre sabe bastante también, la verdad. Sobre el cultivo del aguacate. Y él siempre monta su jabono en humus de lombriz. O sea, para hacer la fertilización foliar. Él mezcla productos químicos. Y siempre añade lixiviado de lombriz. O sea, lo que es el humus de lombriz. Los lixiviados hace como un té. O eso. Es el humus de lombriz líquido. Y siempre lo... Él lo añade junto con los abonos químicos. Y al leva muy bien. Por ejemplo, añade microelementos. Con un poco de potasio. Con... Con tal. Y aparte de eso, siempre pone humus de lombriz. Y al hombre... Y parece que va bastante bien. Eh... O sea que yo sí lo recomiendo. Utilizar los dos productos. Claro que sí. Eso sí. Si queréis, yo sí doy este pequeño detalle. No mezclarlo juntos a la vez. Sino, por ejemplo, esta semana voy a aplicar el producto natural. Así lo hago yo. ¿Saben por qué esto? Porque, por ejemplo, humus de lombriz. Y algunos estiércoles van bien cargados de microorganismos. Y claro, si añadimos... Esos microorganismos son bichitos. Son bichitos beneficiosos para... Para las raíces, para el cultivo, ¿no? Son todos esos bichitos que ayudan a descomponer la materia orgánica. Y que la planta pueda absorber esos nutrientes, ¿no? Entonces, si añadimos, por ejemplo, mucho nitrógeno, que es químico. Y todo eso. Pues esos bichitos se van a morir. Por eso yo no... Yo es el detalle que digo que no recomiendo... Pues... Abonar a la vez. O sea, el mismo día mezclar los abonos. Pero, por ejemplo, esta semana echar algo químico. Y la próxima semana, si me hago un té de estiércoli y se lo quiero poner, claro que sí. O un té de humus de lombriz. O un compost. O un té de compost. Que va cargado en un montón de estos bichitos. Y se los aplico. Y se los aplico a la raíz. Y le doy una o dos semanas de tiempo a que eso se mineralice. Y estén ahí en la tierra. Y nada, para no hacer el vídeo más largo, que se me ha hecho un poquito largo. Espero que me hayáis entendido. Y nada, así lo hago yo. Esa es mi opinión. En cierta parte me va bien. Y creo que es lo ideal. Creo que es lo ideal. No mezclar los dos el mismo día. Pero sí, en tu fertilización utiliza los dos productos. Tanto natural como químico. O sea, y si lo puedes hacer todo natural, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Pero no utilizar solo los productos químicos. También hay que utilizar estiércoles y todo esto que va muy bien. Que aportan materia orgánica al suelo. Y otros nutrientes. Un saludo.